Metodología de la investigación La pregunta de investigación Para que el pensamiento humano y la ciencia prosperen, hacen falta dos elementos fundamentales, capacidad de asombro y curiosidad. Lo cotidiano, lo común, no producen curiosidad en nosotros, pues no nos provocan asombro. Los niños pequeños desconocen la totalidad de las cosas que le rodean, ocasionándole asombro y en su afán de conocerlas, pregunta tratando de satisfacer su curiosidad. Cuando nos enfrentamos a hechos y acontecimientos que nos representan novedad o asombro, acostumbramos preguntar tratando de saber más acerca de ello. Por ejemplo, si alguien nos dice que ha ido al cine, invariablemente nos surgen preguntas tales como ¿Qué película viste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué hora? ¿En qué cine la viste? Etcétera. La curiosidad es mayor entre mayor asombro y tres cause en nosotros. En investigación, las preguntas que nos hacemos son esenciales para lograr el avance del conocimiento. Antes de empezar tu investigación, debes hacerte preguntas de otra forma, corres el riesgo de no alcanzar tus propósitos o no establecer un tema específico que investigar. Imagina que tienes ante ti a tu carrera profesional en persona, recuerda y examina los motivos que te llevaron a elegirla como opción profesional y hazle varias preguntas. Por ejemplo, un psicólogo podría preguntarle, ¿por qué las personas se comportan diferente en distintas circunstancias? Psicológicamente, ¿existen las personas normales? ¿Cómo afecta la presencia de otros el comportamiento individual? ¿Cómo aprenden los niños? ¿En qué forma puede un psicólogo mejorar el desempeño de las personas en sus puestos de trabajo? Elige alguna de las preguntas que te has planteado, la que más te cause inquietud o asombro, aquella que te ocasione mayor curiosidad. Una vez que hayas optado por una de ellas, vuelve a plantear preguntas, pero solo acerca de la pregunta que has elegido. Procura ser cada vez más específico o aterrizar la pregunta en situaciones reales. Por ejemplo, yo he elegido la última pregunta, ¿en qué forma puede un psicólogo mejorar el desempeño de las personas en sus puestos de trabajo? Voy a plantearme nuevas interrogantes al respecto. ¿Son suficientes los incentivos para mejorar el desempeño de las personas en sus puestos de trabajo? ¿Cómo puedo motivar a las personas para que se esfuercen más en sus puestos de trabajo? ¿La familia influye en la motivación que pueda tener un trabajador para mejorar su desempeño? ¿Cuánto puede mejorar un empleado su desempeño si le imparto talleres de motivación? ¿Y si en lugar de cursos instalo carteles con frases motivacionales, tendré mejores resultados? Para que una pregunta de investigación nos lleve a indagar más allá de una respuesta de sí o no, es preciso que inicie con un pronombre interrogativo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? Si estas preguntas son aún muy generales, intenta eligiendo una de ellas, la que más despierte tu curiosidad y bombardeala de preguntas hasta que encuentres la pregunta precisa. Recuerda iniciarla con el pronombre interrogativo. Por ejemplo, yo tomaré la tercera pregunta y la cambiaré para hacerla más concreta. La pregunta elegida es, ¿La familia influye en la motivación que pueda tener un trabajador para mejorar su desempeño? Ahora, la voy a modificar y a hacerla mucho más específica, cercana a una situación personal. ¿Cómo afecta el apoyo familiar el desempeño laboral de un trabajador de esta universidad? Esta será mi pregunta de investigación y será acerca de ella que estaré desarrollando mi proyecto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta?